Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a echar un vistazo a todos los lenguajes conocidos de bestias mágicas y criaturas dentro del mundo mágico de Harry Potter, de la A a la Z. Tristemente, no hay lenguajes mágicos que comiencen con la A, B, C, D, incluso la E. De hecho, el primer lenguaje al que vamos a echar un vistazo ni siquiera es un lenguaje como tal. Comencemos con la letra F de Fairies o Hadas en Español. Sorprendentemente, las hadas no pueden hablar, al menos no como nosotros los humanos. Yo hubiera asumido que hablaban lenguajes humanos, pero por supuesto, sin la habilidad de hablar, no tienen ningún lenguaje destacado. En su lugar, estas criaturas mágicas se comunican a través de ruidosos zumbidos. Esta información puede verificarse en el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Aunque tenga una apariencia semejante a la humana, el hada no puede hablar, produce un zumbido agudo para comunicarse con sus compañeras. Luego tenemos la letra G para gigantes y Gobbledygook o Duendigonza en Español. Como estamos en orden alfabético, al menos en inglés, comencemos con los gigantes. En la serie, la mejor oportunidad que tenemos para ver a un gigante es por supuesto el medio hermano de Hagrid, Grubb. Y es a través de Grubb y la tribu de gigantes con quien Hagrid intenta formar una alianza que conocemos el lenguaje de los gigantes, ya que Hagrid no puede comunicarse de manera apropiada con la tribu y con Grubb, y aún así, logran comunicarse uno con el otro. La prueba de un lenguaje, o al menos de que existe una forma básica de comunicación, puede encontrarse en el término gigante Gurg, que es el título dado al gigante más fuerte, el líder de una tribu. Con eso dicho, el nombre y la verdadera función del lenguaje de los gigantes es desconocido. Vale la pena decir que se ha reportado que algunos gigantes hablan inglés de forma básica. El segundo lenguaje que empieza con G en inglés es Gobbledygook o Duendigonza en Español, el que pertenece a los duendes. Duendigonza es uno de los lenguajes más documentados. Por ejemplo, es uno de los 72 lenguajes a los que se ha traducido el libro de los hechizos de Miranda Goshock. Eso nos dice también que puede escribirse al igual que hablarse. Se puede escuchar Duendigonza en el callejón Diagon, en las conversaciones entre duendes que trabajan en el Banco Mágico Gringotts. Muchos magos y brujas que lo han escuchado lo han descrito como áspero y nada melodioso, un patrón de escandalosos sonidos guturales. Pero, a pesar de no sonar nada placentero, es un lenguaje que se puede aprender. Es decir, que no tienes que ser un duende para hablar Duendigonza. Sabemos que esto es cierto porque hay varios magos y brujas que son o fueron capaces de hablarlo, como Barty Crouch Padre. Pero Barty Crouch Padre es probablemente alguien con quien no nos identificamos tanto, ya que era un gran experto de los lenguajes, incluido el de las sirenas y el de los trolls, además del Duendigonza. Las siguientes letras en el alfabeto, la H, la I, J, K y L, no tienen algo que compartirnos, lo cual nos lleva a la M, de Mermish, o sirenio en español. Descubrimos sobre este lenguaje en el Gáliz de Fuego, cuando Harry habla con la gente del agua que vive en el Gran Lago durante su participación en el Torneo de los Tres Magos. Lo que descubrimos a través de las interacciones de Harry es que este lenguaje es uno bastante peculiar. Debido al hecho de que el sirenio se adaptó para el uso bajo el agua, suena muy diferente cuando se usa fuera de ella. Bajo el agua suenan como voces humanas, como las que escucha Harry cuando está en el Gran Lago y entiende a la gente que habla con él, como si hablan inglés prácticamente. Pero fuera del agua es completamente irreconocible y suena como unos terribles chillidos. Similar al Duendigonza, el sirenio puede aprenderse por quien no es gente del agua, como fue el caso con Albus Dumbledore, quien lo hablaba de manera fluida. También tiene su contraparte escrita, una vez más probada por el hecho de que el libro de Miranda Goshock, el libro de los hechizos, fue traducido a sirenio. Nuestro siguiente lenguaje va a llegar hasta la letra P, y en esta vez sí coincidimos en español, Parcel. Es uno de los lenguajes míticos más conocidos dentro del mundo mágico de Harry Potter. Es hablado por criaturas mágicas serpentinas como el basilisco, la serpiente cornuda, o como vemos en la piedra filosofal, una serpiente común. El Parcel tiene una cadencia muy particular, y como podrán esperar, muchos sonidos son como el seseo de una serpiente. A quienes pueden hablarlo simplemente se les denomina hablantes de Parcel. Es interesante decir que este lenguaje en particular es una habilidad que suele ser hereditaria, con la excepción de Harry Potter, lo cual puede explicarse gracias a que era uno de los horrocruxes de Voldemort. Hablando de ello, prácticamente todo hablante de Parcel es un descendiente de Salazar Slytherin, incluida la familia Gaunt y el mismísimo Lord Voldemort. Aquellos particularmente habilidosos para hablar Parcel pueden hacerlo sin la presencia de serpientes. Un dato curioso sobre el Parcel es que Francis J. Nolan, profesor de fonética en la Universidad de Cambridge, creó un lenguaje para representar el Parcel en las películas. Otra criatura mágica con su propio lenguaje son los Pixies. Aunque no existe mucha documentación sobre un lenguaje oficial, no es imposible pensar que uno exista. Animales fantásticos y dónde encontrarlos explica que los Pixies, o duendecillos en español, se comunican entre sí mediante un agudo parloteo que ninguna otra criatura comprende. En mi opinión, esto deja la puerta abierta a que esas palabras son una forma de comunicación estructurada. Pasamos por la Q y llegamos a la R, para runas. Las runas son un lenguaje en particular que solo se conoce en forma escrita. No hay contraparte verbal. Consiste de símbolos a los cuales simplemente se les conoce como el lenguaje rúnico, que tiene su propio alfabeto. El lenguaje se enseña como una clase avanzada para quienes están en el sexto año en Hogwarts, el estudio de runas antiguas. Quizá también lo recuerden en la serie en el pensadero de Dumbledore. Y también en el libro de niños, los cuentos de Beedle el Bardo. Por último, pero no menos importante, pasamos por la S y nos brincamos a la T para troll. De acuerdo al libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, los trolls conversan mediante unos gruñidos que parecen constituir un lenguaje primitivo, aunque algunos entienden e incluso hablan unas pocas simples palabras de lenguas humanas. No hay mucho más que conozcamos sobre el lenguaje de los trolls, considerando que el único troll que conocemos en la Piedra Filosofal no tiene realmente ningún otro compañero. Si son como yo, seguramente esta lista los ha dejado con esa sensación de, debe haber más que estos, ¿no? Y bueno, para ustedes, y seamos honestos, para mí también, he creado una lista secundaria de seres y criaturas mágicas que tienen la habilidad de hablar lenguajes humanos, comenzando con las Acromántulas, que son las arañas gigantes que conocimos en el Bosque Prohibido, que hacen que las pesadillas de Ron cobren vida. Son increíblemente inteligentes y tienen la habilidad de hablar. Combinemos estas dos y tenemos enormes arañas parlanchinas. Centauros. Esta es bastante obvio, considerando que estos seres tienen la parte superior del cuerpo de un humano. Y si soy honesto, me sorprende el hecho de que no tengan su propio lenguaje. ¿O lo tendrán? Enanos. Nuevamente, nada sorprendente aquí, pero vale la pena decirlo. En la cámara secreta, vemos enanos trabajando entregando mensajes de San Valentín en Hogwarts por petición del profesor Gilderoy Lockhart. Un poco extraño, pero bueno, al menos muestra que saben inglés. Al igual que los centauros, estoy sorprendido de que no tengan un lenguaje propio. Gnomos. Ah, los gnomos. Bastante molestos, ¿no? En el mundo mágico, los gnomos son pestes de jardín que son comunes en Norteamérica y el norte de Europa. La familia Weasley tiene un pequeño problema de gnomos en una madriguera, ya que podemos escucharlos maldecir en inglés en su jardín. Los elfos domésticos. Supongo que debido a la relación entre los elfos domésticos y la clase mágica, no debe ser ninguna sorpresa que hablen lenguajes humanos, y no uno propio. Con eso dicho, los errores gramaticales que cometen sí pueden sugerir que tengan su propio lenguaje, o que lo tuvieron alguna vez. A lo mejor se perdió a través de los siglos debido a su servidumbre, o quizá nunca existió. El Jarvie. Esta criatura mágica no aparece en la serie de Harry Potter, pero gracias a animales fantásticos y donde encontrarlos, sabemos que es un gran hurón que puede hablar. Aparentemente tiene la rara habilidad de enseñarse a sí mismo lenguajes humanos. Leprechauns. Este no va a sorprender a nadie. Los leprechauns hablan lenguajes humanos. Y no, 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 no aplaudan. Viene mi mejor teoría a la fecha. Las mantícoras. Similar a los centauros. Son mitad humanos, mitad bestias. Las mantícoras son increíblemente peligrosas, y tienen la cabeza de un humano, el cuerpo de un león y la cola de un escorpión. Además, pueden hablar. La esfinge. Esta criatura mágica es capaz de hablar como humanos, pero como vemos en el cáliz de fuego, solo lo hace en forma de acertijos o adivinanzas. Vilas. El último ser de nuestra lista es la vila. Estas criaturas mágicas humanoides y hermosas, con cabello dorado y blanco, y piel que brilla como la luna. La apariencia de una vila cambia cuando se enojan, pero todo eso es para decir que definitivamente pueden hablar lenguajes humanos. Después de todo, Fleur de la Cour es parte vila. Y con eso llegamos al final de un video más. ¿Qué piensan? ¿Se nos fue algo? ¿Alguna criatura mágica que puede hablar en nuestro idioma? Díganlo en los comentarios. Y como siempre, si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.